Ahora tenemos dos meses, hasta el 7 de septiembre concretamente, para poder llegar a un acuerdo y que haya una nueva sesión de investidura. Pero ahora la pelota está en el tejado de Vox. Yo ya contrasté que era el candidato de cuantos hay en la Asamblea Regional de Murcia con más apoyos. No hay ningún otro candidato con más apoyos que yo, por eso me presenté a la investidura. No hay ninguna otra mayoría alternativa. Bueno, hay una mayoría alternativa a la mía, a los 21 diputados del Partido Popular, la de Vox, PSOE y Podemos. Si están dispuestos a conformar ellos esa mayoría queda en el paso y si no, que no bloqueen y permitan. Y permitan que sea el gobierno del Partido Popular el que pueda seguir liderando el gobierno de la región de Murcia.